Deporte y artes marciales. En el avance de la vigésima tercera edición del diccionario de la lengua de la Real Academia Española, se define el deporte como actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Y si buscamos el término artes marciales, concluye que son un conjunto de antiguas técnicas de lucha de extremo oriente, que hoy se practican como deporte. Los deportes forman parte de la cultura de los pueblos, de manera que cada uno lo define de manera singular, de forma especial. No obstante, en el desarrollo de los mismos asistimos a la presencia de elementos comunes. El que aparece con más frecuencia es la íntima relación entre deporte y juego, entendiendo el juego como una actividad sin propósito, sin ambición, sin fin en sí misma, contraria al trabajo. Podríamos decir que juego porque quiero y trabajo porque lo necesito. La práctica de las artes marciales es cada vez mayor en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. En Norteamérica, Estados Unidos, se calcula que a finales de 2007 había alrededor de 6 millones y medio de practicantes. En nuestro país durante el año 2014, los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que el número de licencias federadas en las artes marciales más conocidas fue para el judo 104.340, en karate 59.049, para el taekwondo 38.882, para la lucha 11.515 y en kickboxing 2.186. Si bien las artes marciales tradicionales implican el combate con pleno contacto controlado, la práctica de algunos ejercicios aeróbicos procedentes de ellas están ganando en popularidad, de manera que es posible llevarlos a cabo de forma no competitiva, sin contacto físico alguno entre los participantes. Estos ejercicios tienen una serie de ventajas añadidas sobre otro tipo de práctica deportiva. En primer lugar, son ejercicios con un elevado gasto calórico. En segundo lugar, combina entrenamiento flexibilidad, equilibrio y coordinación. En tercer lugar, su intensidad es fácilmente ajustable a las capacidades físicas de los practicantes. No requiere de un equipo especial y puede ser practicado en un espacio limitado. Es obvio que la práctica de las artes marciales comparte la mayor parte de los beneficios y riesgos de cualquier actividad física. Asimismo, se nutren de los conocimientos en materia de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad tan importante en la práctica deportiva actual. Sin embargo, lo que hace que sea algo más que un deporte es su especial interés en que cada practicante adquiera un conocimiento de sí mismo y de la naturaleza que le rodea, combinando elementos espirituales, psicológicos y filosóficos con los propiamente físicos. Según la modalidad marcial y la escuela a la que cada discípulo pertenece, la enseñanza puede llevar aparejado principios de filosofía, disciplina, espíritu de sacrificio, meditación, nutrición y conocimientos básicos de hábitos de vida saludable. Todo ello con la finalidad de que cada uno de estos elementos puedan ser aplicados a su devenir diario y por tanto se conviertan en un camino de vida do. Merece la ocasión poner de relieve algunos detalles significativos dentro de las artes marciales. Los artistas marciales, en su gran mayoría, sienten un enorme interés por conocer su estilo particular desde sus orígenes hasta el momento actual. La práctica de las artes marciales tradicionales se centra en la figura del maestro, sensei, una persona experta con un excepcional dominio de las técnicas, provisto de una habilidad singular en la aplicación de las mismas durante el combate. Asimismo es el maestro quien elegía a sus discípulos tras probar su fortaleza espiritual, mental y física, los tres ejes básicos sobre los que gira todo el entrenamiento. Cumplido este requisito, el discípulo comenzaba un duro y sacrificado proceso de aprendizaje, hasta alcanzar el equilibrio perfecto en los tres campos mencionados, y que en ocasiones culminaba con la superación del maestro. Obviamente, en la actualidad este método de iniciación está cambiando, y sin llegar a perder ni un ápice del espíritu tradicional, asume los conocimientos de la ciencia del deporte para seguir ofreciendo ese espíritu tradicional, lleno de bondades. El maestro se interesa por el desarrollo integral de sus discípulos, preocupándose de que aprenda a desarrollar habilidades sociales dentro y fuera del gimnasio, dojo, consciente de que las capacidades marciales que transmite jamás deben emplearse, salvo en situaciones extremas, cuando la vida de algún ser vivo frágil corra un claro peligro vital. Las artes marciales poseen un resplandor de misterio que gira en torno a grandes maestros. Buena parte de ellos han llegado a convertirse en mitos y leyendas. Sus técnicas y métodos de entrenamiento han sido guardados con esmero durante mucho tiempo, evitando así que llegara al conocimiento de otras escuelas, en una época donde el desafío entre escuelas era habitual para probar la validez de su destreza y conocimientos. Con frecuencia el perdedor sentía el peso de la deshonra y acababa suicidándose. Al discípulo se le exige un estricto cumplimiento de las leyes de la fidelidad y del honor, que constituyen la esencia de vida del artista marcial. Este punto permanece inmutable actualmente en el auténtico practicante y constituye el valor humano más preciado en cualquier actividad vital que ejerza, ofreciendo siempre un ejemplo permanente de simplicidad, paciencia y compasión. Las artes marciales requieren un alto grado de sabiduría y habilidad técnica. De alcanzar tales aptitudes se han encargado muy especialmente los conocimientos perdidos en el tiempo de antiguas tradiciones orientales. Sin embargo, hay que afirmar con determinación que los nuevos conocimientos científicos aportan modificaciones sustanciales para mejorar la forma de entrenar, la técnica en sí misma, así como para evitar lesiones innecesarias que eran habituales en otras épocas. Y por último, hay un hecho que no deja de preocuparnos. A pesar de la gran atracción que poseen estas artes, se comprueba como un número considerable de practicantes abandonan el entrenamiento a lo largo del primer año. El gran maestro de Karate Do, Funakoshi Hishin, decía el objetivo final del Karate Do reposa no en la victoria o en la derrota, sino en la perfección del carácter del practicante. Esa revelación sobre la conducta humana debería hacernos reflexionar y plantearnos la realización de estudios reglados sobre metodología de aprendizaje, adaptada a este mundo tan extraordinario de las artes marciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!